Estoy hecho una fiera, pero busca paz, 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 paz No quiere más odio, lo grita en el podio, obvio Que quiere reventar con folio Que no sabe más qué decir, pero sigue siendo un obvio Microbio que viene a escupir para sentir El elixir que tiene el existir Yo nunca lo sé, solo tengo fe con este vivir Me mantengo de pie, rapeando hasta en inglés Porque me mantiene en bless Uno, dos y tres, le mando la voz y no lo pez Solo modo Dios, como como yo, voy al psicólogo Pero tengo demasiado duelo psicológico Lo mando porque es lógico, si no, no puedo ser El hijo pródigo del free, solo lo próximo Para mí tiene que decir, lo entra poco fico Que no lo revienta, solo lo prendo Y luego se calienta, sé que no lo entiendo La juego en la Nintendo, no cae como Jenga Negro quien va, revienta la sala Lo quieren la salsa, como ese pan Mandando ritmo de chamán Lo van con ese vino Demasiado vino, demasiado lo revimo Calado hasta los huesos, no sé ni lo que expreso Pero solo press, press, es este verso Caga se revienta, revienta la pata No sé que me revienta, me revienta ese cerebro No tengo motivo, no, no tengo motivo Pero ando chill, sin ribotril Pero sigo sin motivo, tiro skill, for real Un